Ahora es una unidad muy pequeñita, solo somos cuatro personas. Está Rafa Piñeiro, que es el jefe de la unidad, Jesús González y Eduardo Cabrero, que son los administrativos, y yo, Rafa y yo, somos arquitectos, y además de la labor técnica, pues también hacemos mucha labor administrativa. Ahí tenéis fotos también, bueno, de algunas de las personas que han pasado por la unidad. Son las fotos de las fichas, así que algunas son de cuando eran muy jóvenes y entraron en el instituto. Bueno, la unidad tiene tres labores que están muy diferenciadas. Por un lado está la gestión administrativa, por otro lado la custodia del archivo general de todos los informes técnicos oficiales emitidos por el instituto, y por otro lado están las actividades de carácter científico-técnico. La gestión administrativa que hacemos para todo el instituto, pues es la recepción de las solicitudes, recibimos llamadas o e-mails con las dudas que pueden tener particulares, empresas, se les deriva a los distintos departamentos o a otras unidades que pueden solucionar sus problemas. Se abren los expedientes, se llevan a cabo los contratos o los expedientes de prestación de servicio. También se hace la revisión de todos los informes oficiales que emite el instituto y tenemos informatizado el servicio de asistencia científico-técnico, mantenemos una base de datos con todas las solicitudes, expedientes e informes que se realizan. También, pues como os decía antes, tenemos la custodia del archivo general de los informes técnicos, tenemos guardado pues desde el informe número uno del instituto, que es este que veis aquí, hasta pues ahora vamos por el 20.400 y algo. El informe está repartido en tres partes, digamos, el de expedientes abiertos, que está en el despacho de asistencia técnica, el de los expedientes que se han cerrado recientemente, que está en mi despacho, y luego ya el informe definitivo, que es el de los compactos que están en el subterráneo, pues más o menos debajo del despacho de personal. Luego las actividades de carácter científico-técnico que llevamos a cabo Rafa y yo, a veces las hacemos de forma individual, pero solemos hacerlas en colaboración con otros departamentos del instituto. Y bueno, yo creo que lo mejor para enseñaros lo que hacemos es mostraros algunos ejemplos, porque es un poco difícil clasificar todo lo que hacemos. Este ejemplo, pues es el de un edificio de representación diplomática. Este trabajo se hizo en dos partes. Una parte fue la inspección del edificio, que hicimos Rafa y yo, y luego por otra parte una campaña de ensayos que se hizo en colaboración con muchos departamentos del instituto. Este edificio tenía bastantes problemas, por ejemplo, bueno, pues como podéis ver aquí, los adoquines se rompían y se disgregaban, parecía el efecto de la heladicidad. Luego tenía otros problemas constructivos, pues que podéis ver aquí con la termografía, las filtraciones que había en el panelado de madera o otros defectos también, como estos puentes térmicos que se ven aquí, que, bueno, en el techo de esta sala se podía ver perfectamente dibujada la estructura. Aquí podemos ver cosas que estudiamos, por ejemplo, bueno, se trataba de un muro no portante de ladrillo, que según las técnicas constructivas de la zona y según nos indicaban las personas que trabajaban allí, tenía que estar anclado la hoja exterior y la hoja interior del muro por unas llaves metálicas. Además, esta imagen de aquí que está sacada con un videoscopio, pues podemos ver una de esas llaves metálicas de la que nos hablaban, a la que, claro, según se había ido construyendo el muro, pues pelladas de mortero iban cayendo sobre la llave y quedaban ahí, bueno, quedaban ahí haciendo también de un poco de puente térmico. En estas imágenes vemos que mediante pachómetro, bueno, no sé si se verá bien, hay unas crucecitas blancas que señalan los puntos donde localizábamos estas llaves en el muro, porque uno de los problemas que nos comentaban era que a lo mejor esas llaves no estaban colocadas. También encontramos otros elementos portantes, por ejemplo, con esta imagen de cámara termográfica, se ve estos perfiles que también se utilizaban para asegurar la estabilidad de los muros. Después de esa visita de inspección, pues aquí en el instituto y en colaboración tanto con el laboratorio del DIT como con la nave de ensayos mecánicos, el grupo de cerámica y el laboratorio de hormigones, se hicieron una serie de ensayos sobre todas las piezas cerámicas, tanto ladrillos como adoquines. Y bueno, también, por ejemplo, aquí podéis ver el estudio del material que nos hizo Nina o algunos de los ensayos que se realizaron. Otro ejemplo de los trabajos que llevamos a cabo, pues es este estudio sobre un edificio de oficinas. Se trata de un edificio con una fachada singular de ladrillo que había sido totalmente remodelado en los años 90. Se habían reconstruido las fachadas utilizando un modelo de ladrillo con el mismo diseño que el original. Pero la cara exterior del ladrillo se rompía. Este trabajo se nos encargó en dos fases. Una primera fase fue el estudio de los daños que había en la fachada y por qué se producían. Y una segunda fase que fue el estudio de las posibles soluciones. Para el estudio de los daños, además de las inspecciones del edificio, también llevamos a cabo, junto con el grupo de investigación de José Pedro, una serie de ensayos sobre los ladrillos con las distintas... con las distintas maneras en las que estaba colocado en la fachada. Porque en algunas zonas a lo mejor estaba cortado para que encajara sobre el forjado o el mortero estaba colocado de una forma u otra. Además, también, Carmelo preparó estos modelos de elementos finitos para... donde realmente podíamos ver que los resultados obtenidos en los ensayos coincidían con los cálculos teóricos. Después del estudio de la problemática, vino el estudio de las posibles soluciones. Esta parte también la hicimos en colaboración, por supuesto, con el grupo de José Pedro y también con el laboratorio del DIT y con el laboratorio de ensayos mecánicos. Se hicieron tres posibles soluciones, que son las que podéis ver en este lado, y se hicieron ensayos sobre las tres configuraciones, tanto individualmente, ensayos de envejecimiento. Se montaron estos muretes en los que se sustituyeron algunas de las piezas por las distintas soluciones y se ensayaron los muretes también. A la conclusión que llegamos fue que cualquiera de las tres soluciones era válida, pero dado que estas dos podían aportar mucho peso, pues era mejor dejarlas para casos muy puntuales y esta podía ser la que se aplicara más generalmente la fachada. Otro ejemplo de los trabajos que hacemos es este estudio que hicimos sobre la influencia que ejercía el nuevo Museo de las Colecciones Reales en la Catedral de la Almudena. Como sabéis, este museo, bueno, estuvo aquí el otro día Emilio Tuñón contándolo, lo están terminando de construir al lado de la catedral y debido al gran muro y desnivel que han tenido que salvar, pues había en la catedral, aparecieron algunos problemas que se nos encargó estudiar si realmente estaban relacionados o no con esta construcción. Este trabajo también lo hicimos con el grupo de José Pedro y, bueno, un poco lo que hicimos fue el levantamiento de todos los daños que tenía la catedral y los edificios anejos a la misma. Aquí podéis ver, por ejemplo, el ala oeste de la catedral, la fachada que da a la plaza del palacio con todas las fisuras que tenía y esto es una planta de la catedral en la que intentamos hacer, aparte del levantamiento de los daños, que fuera un levantamiento cronológico. Como veis están en distintos colores y lo que intentamos fue que se viera cómo habían evolucionado los daños en la catedral para poder encontrar su relación con las distintas fases de la construcción. También hizo de nuevo Carmelo el estudio de elementos finitos para poder ver a qué tensiones estaba sometida la estructura de la catedral. Otro ejemplo de trabajos en los que hemos participado, en este caso, también con el grupo de José Pedro y con Peter Tanner, fue el estudio de la caída de la cubierta temporal de las ventas. Supongo que todos recordaréis el caso. Se trataba de una estructura de cerchas metálicas y una lona para cubrir temporalmente la cubierta y, bueno, colapsó y se cayó. El trabajo que hicimos sobre todo en la unidad fue el levantamiento de los daños que se habían producido. Hicimos fichas por cada una de las cerchas y recogimos los daños que se habían producido en cada una de ellas, como podéis ver aquí, con fotos de cada nudo. Estos fueron 60 fichas y luego de otros elementos también se realizaron este estudio de cómo habían quedado la geometría original y la geometría de forma, etc. Después, por supuesto, se hizo un estudio sobre cuáles habían sido las causas del colapso. Y finalmente os quiero enseñar nuestro ejemplo. Es a lo mejor un edificio mucho menos singular, pero que puede explicar muy bien el uso de técnicas no destructivas que utilizamos. En este caso se trataba de una vivienda unifamiliar. La empresa que la había construido era filial de una empresa extranjera y los dueños, que eran extranjeros, le requerían a esta empresa que les explicase o solucionase los problemas que tenían de fisuras que habían aparecido en la vivienda. No tenían plantas de estructuras ni nada de la vivienda y se nos requería que se hiciera un estudio sin hacer ningún tipo de cala y cata, nada. Simplemente con una inspección visual. Por eso, bueno, utilizamos termografía y un pachómetro para identificar toda la estructura de la vivienda y poder ver que no hubiera ningún problema estructural y para ver en qué consistían los problemas. Entonces, bueno, como podéis ver aquí, por ejemplo, con la termografía sí podía ver la composición de los muros, de los forjados, aquí se veían perfectamente las viguetas. En esta pared, por ejemplo, aparecía, no se aprecia en la foto, pero una fisura muy fina aquí y una fisura muy fina aquí, que con la termografía pudimos ver que coincidían perfectamente con las canalizaciones que había en la pared. Otro ejemplo, pues aquí, este puente térmico que se apreciaba perfectamente en esta pared de las escaleras coincidía con el forjado de la terraza de la vivienda contigua. Y aquí, pues de nuevo, se mostraba con termografía el despiece del muro en esta pared. En esta otra podemos ver, pues, sobre las escaleras, todo el techo de la segunda planta tenía fisuras horizontales a una distancia regular. Y como pudimos ver con la termografía, se correspondía con las placas del techo. En cada placa aparecía una fisura, debido a que, bueno, suponemos a la falta de aislamiento térmico. Y aquí, por ejemplo, sería la continuación del puente térmico que hemos visto por el otro lado, que se correspondería con la fisura de... Perdón, perdón. Esto es la cubierta de otra vivienda contigua y también aparecería un puente térmico sobre la pared de esta habitación, que además, como podéis ver en este dibujo, se correspondía también con la aparición de una fisura. Y, bueno, nada más. Esto es un resumen del trabajo que hacemos en la unidad. Muchas gracias por vuestra atención. Aplausos 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 Aplausos